Hola, muy buenas noches. El frente frío, además de provocar ese descenso térmico, deja precipitaciones que en algunos casos están siendo significativas, especialmente en el cuadrante nordeste peninsular. Ahora veremos algunos datos. Seguimos con fotografías de los telespectadores que nos muestran una jornada en la que se veía el avance de ese sistema frontal y cómo crecía nubes. Esta es la primera línea de nubes y detrás venía todo ese aire más frío. Si se fijan en el nordeste, en Cataluña, sobre todo, especialmente en Girona, las nubes crecen con mucho desarrollo, aunque también hemos tenido mucha actividad durante la tarde en gran parte del centro peninsular. Por otro lado, las nubes del norte han dejado lluvias, pero que han ido acumulando litros durante más horas. Datos de precipitación en Llanes, en Asturias o en Tresviso, en Cantabria, han caído 24 litros, pero los más destacados son los que han descargado en forma de tormenta en poco rato. Por ejemplo, en Anglés, en Girona han recogido 62 litros, en Girona, en la ciudad, 43, aunque varían mucho los datos dependiendo de los barrios, o en Puchardá, en el Pirineo, han caído 46 litros por metro cuadrado. En Miraflores de la Sierra, alrededor de 5 en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas, lo que decíamos, han bajado de forma notable en todo el cuadrante noroeste peninsular y se han mantenido muy cálidas en el centro y en el sur. Mañana bajan de forma evidente en todo el centro, especialmente en el sureste, donde va a haber más nubes y más lluvia en el este de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, el interior de la región de Murcia y el este de Andalucía, aunque el descenso se va a notar en prácticamente todo el centro y sureste. Pasado mañana, recuperar algunos grados, pero no todos los que hayan perdido mañana. Tendremos unos días un poquito más frescos o menos cálidos. ¿Qué tenemos? Tenemos el sistema frontal, aquí lo tenemos, y lo que vamos a poder ver es que durante las próximas horas se ondula mucho más. Esta zona de inestabilidad, esta vaguada, se coloca en el este-sureste y además en superficie tenemos vientos de origen marítimo. Por eso se producen los ingredientes, o tenemos los ingredientes fundamentales para que las lluvias puedan ser importantes, especialmente en el Golfo de Valencia. Ese flujo del este ligero, aunque luego queda en calma, y favorece que se puedan formar las nubes con tranquilidad, como quien dice, y que puedan dejar precipitaciones. Mañana probabilidad de lluvias en toda esa zona. De madrugada, lloverá con fuerza en el litoral de Cataluña, y luego las precipitaciones durante gran parte del día se extenderán, y podrían ser intensas en la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía y la región de Murcia. Ahora veremos. En cambio, por el norte las lluvias a menos, más nubes por la mañana, desapareciendo las precipitaciones por la tarde, con muchos claros y con temperaturas que allí ya no bajarán más, serán muy parecidas a las de hoy. Ocurría lo mismo en Cantabria, el País Vasco, la Comunidad Valor de Navarra y La Rioja. Entrará viento del noroeste, entrará cierzo, ayudará a que se rompan las nubes y la jornada será bastante tranquila. En principio, aquí las temperaturas, como decíamos, tampoco bajarán demasiado. Ojo a las tormentas fuertes durante esa noche que se quedarán en el litoral y en el perlitoral de Cataluña. Luego se abrirán claros. Por la tarde podría crecer algún chubasco tormentoso en el nordeste, pero ya será mañana por la tarde, y se habrán abierto claros en la costa. En Aragón habrá nubes durante la madrugada en prácticamente toda la región, y por el sur se quedarán los chubascos, sobre todo en torno a la ibérica, esas precipitaciones ahí más fuertes. Las temperaturas bajando de forma evidente. La zona con más lluvia, la Comunidad Valenciana. Esas precipitaciones, sobre todo en Valencia, pueden ser importantes. Ojo a las tormentas, podrían ser fuertes o muy fuertes durante la jornada de mañana, sobre todo durante la tarde. Chubascos más dispersos en Baleares. También precipitaciones en la región de Murcia, quedándose sobre todo en el interior. Y las temperaturas en las regiones más orientales. Canarias se mantiene con sol y con temperaturas que hoy han vuelto a ser muy altas. Han tenido valores de hasta 38 grados en las zonas altas y medias de Gran Canaria. Mañana las temperaturas en principio podrían bajar, pero muy ligeramente. El avance para los próximos días. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos unos días por delante los que habrán bajado las temperaturas, pero ya quedará muy poca inestabilidad. El jueves en el sureste, poca cosa. Más sol en el extremo norte y las temperaturas mínimas en principio bajando un poco. De cara al viernes tendremos una jornada soleada, con viento de levante en la zona del Estrecho. Y temperaturas que empezarían a recuperarse en principio del fin de semana será en general bastante tranquilo. Y el sábado eso. Sol, sí que tendremos chubascos en Ceuta y Melilla. El aire frío acaba de retirarse por allí y nos dejará algunas precipitaciones. Y las temperaturas tendrán tendencia a subir. Y como estos días vamos acabando con fotografías de Astronomia. El que queremos acabar con esto. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias!